¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de La Friki Cueva. Mi nombre es Paco Juan Gorena y el día de hoy les traemos un unboxing de esta cajita de Deadpool. Es del 30 aniversario de Funko. La verdad va a ser algo rápido ya que vienen solo 5 objetos. Vienen 2 Funkos exclusivos, una playera, un pin y una calcamonía. Vamos a ver que viene exactamente, vamos a ver como viene la cajita. Y pues bueno, espero les guste, vamos a ello. Aquí podemos ver como viene la caja muy detallada. Viene el logo de Deadpool en todo el fondo como en un rojo más clarito, ahí para que contraste con el negro. Podemos ver el logo del 30 aniversario de Deadpool y obviamente el logo de Deadpool por todas partes. Vamos a ver que viene adentro. Viene por ahí una cartita, por así decirlo, de Funko, donde nos dice que Amazon y Funko se han unido para celebrar el cumpleaños de Deadpool. Y una pistola de atrapasuegras o espantasuegras, no recuerdo cómo se llaman. Viene el pin por ahí de Deadpool saliendo del pastel, que este lo voy a usar en cada uno de mis cumpleaños a partir de ahora. Está hermoso ese pin. Y en la playera viene por ahí el mismo Deadpool del pin, pero con el logo y las O son globos y vienen por ahí más globitos y ahí más festivo. Y lo bueno de aquí, de la caja, los Funkos exclusivos de Collector Corps. Por ahí viene un ninja, el ninja Deadpool. Está muy padre. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. También el Dino Deadpool. Este está muy padre. La verdad es mi favorito. Aquí podemos ver la caja clásica de Funko. Viene ahí el monito impreso en la caja. También por ahí podemos ver el número 785, que es el que trae. Viene impreso por todas partes. Y viene con el sticker de Collector's Marvel Corps, que es exclusivo de esta caja. Me encanta el detalle de la figura. Si pueden ver, trae una base ahí como para que parezca que está saltando. Trae sus dos espadas. Trae Choryukens y una flecha en la cabeza, que se me hizo muy divertido. Y un detalle muy curioso que me di cuenta hasta que le estuve grabando la figura. Viene con el pantalón roto y podemos ver ahí su diminuto trasero al aire. Se me hizo muy chistoso. El Dino Deadpool también, pues viene en su cajita con el impreso. El número 777. Viene el sticker de Marvel Corps, como en la figura anterior, para que sea exclusivo. Lo que me gustó mucho de esta figura es que ya existe por ahí una figura parecida, pero en vez de ser negro con rojo, como lo estamos viendo en este momento, son los colores invertidos. El rojo, lo que está negro es rojo y lo que es rojo es negro en la otra figura. Entonces esto lo hace como una versión diferente de la misma figura, lo cual se me hace, se me hizo muy, muy buen detalle. Pues bueno amigos, esto es lo que viene en la pequeña caja de Collector Corps de Deadpool. Amigos, espero les haya gustado mucho este video. A mí la verdad es que me encantó lo que viene en esta cajita, los Funkos están increíbles. La playera no es de mi talla, digo, pero me gusta, la voy a guardar o no sé qué le haga, pero bueno, espero les haya gustado. Si no lo han comprado y si tienen la oportunidad, cómprenlo. Si no, pues bueno, no se pierden de tanto, la neta. Solo los Funkos exclusivos. Pero bueno, no olviden darle like, suscribirse, compartir el video y el canal y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.